Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Soy Jacinto Muñoz, docente del taller de Cerámica y Escultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mi último trabajo tiene que ver con la realización de esculturas y cerámicas que parten desde el dibujo, como toma de registro, como guitarra, y que luego voy buscando imágenes que tienen que ver con una metamorfosis entre personajes y objetos de naturaleza donde se van mezclando como orejas de animal, pico de pájaro, espinas y entonces de esa manera voy a tratar de desarrollar estos personajes. Quedate en casa y que sea con arte Departamento de Arte y Cultura